Licenciado Ricardo de Buen, pues muchas gracias por recibir al Universal Deportes. Con mucho gusto. Un experto en materia deportiva, abogado del TAS, muchos nombramientos tiene. Licenciado, y para hablar de una cuestión que ha llamado la atención en los últimos días, esta cuestión de la vulnerabilidad que puede haber en el fútbol, pues no solo mexicano, latinoamericano del mundo, en cuestiones de los amaños, en cuestión de apuestas, ¿no? Nos quería explicar qué tan vulnerable es el fútbol mexicano en este sentido, ¿no lo es? Bueno, el tema, primero, bueno, todo lo que hable yo es a título personal, no representando a ningún tribunal ni a nada, desde luego no estoy facultado para ello, pero, bueno, es un tema delicado, que no se ha tomado en serio en México. No sabemos, y esto es muy importante establecerlo, no sabemos, no hay seguridad, si ha habido amaños de partidos o no en el fútbol mexicano, y en general en el deporte mexicano, porque esto no es solamente el fútbol, no podemos asegurarlo, pero lo que sí podemos asegurar es que existe, digamos, una, como bien decía usted, vulnerabilidad, en el fútbol mexicano como en todo el fútbol del mundo, y en el deporte del mundo, eso es lo importante, es decir, se ha descubierto que se ha amañado, no solamente en el fútbol, sino en diferentes deportes, en 50 diferentes países, partidos desde hace muchos años, y hay países que se han tomado medidas, muy concretas, países, federaciones, internacionales y nacionales, etc., para prevenirlo, y en el caso de México, el tema que hay es que no se ha tomado en serio, y yo creo que ya es momento de tomarse en serio, porque sí, es decir, se han encontrado día con día casos de partidos en muchos deportes, todos los días salen noticias en diferentes países, y México no está en Marte, está en la tierra, donde en todos los demás países, o en muchísimos países, ha existido este problema, por lo tanto, lo menos que podemos hacer, es hacer labores preventivas, modificar la ley, modificar los reglamentos, y dar educación a los deportistas, para que, como en muchísimas otras partes del mundo, esto se combata de buena manera.